Hoy la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense, APRANIC, propietaria de Radio La Primerísima, notificó a la periodista Patricio Orozco que cancelaba la transmisión del programa Onda Local que durante casi 17 años se transmitía en esa radio informando sobre los problemas que afectan a los municipios del país, desarrollando junto con un equipo de jóvenes y talentosos periodistas un periodismo de calidad y comprometido, uno de los pocos espacios de periodismo de investigación de la radio nicaragüense. Es sin duda un golpe contra la libertad de prensa en Nicaragua y contra el derecho de los ciudadanos de acceder a información veraz y plural. Desde la producción de esta noche mostramos nuestra solidaridad con el equipo de Onda Local. Hoy nos acompañan en el programa su directora Patricio Orozco y el periodista Christopher Mendoza y seguiremos conversando con Guillermo Rochu. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricia, ¿ha habido alguna explicación oficial de parte de la radio sobre la decisión de cancelar la transmisión de Onda Local? Absolutamente. Lo que vos acabas de señalar es reflejo de la carta que hemos recibido y donde dicen que han acordado como junta directiva cerrar, cancelar la transmisión de Onda Local. Esa es la información que tenemos. No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación, no hay ninguna llamada, no hay ninguna comunicación de otra naturaleza. Esta carta la recibimos hoy como a eso de las 11 de la mañana y es la única comunicación que hemos obtenido. ¿No has podido comunicarte con el director de la radio, con el periodista William Grisby? No, ha sido imposible. Yo intenté llamarle una vez para pedir explicación exactamente, pero no sé si las medidas de ocupación de William pues lo tienen en otras tareas. ¿A qué crees que se deba esta decisión repentina y absoluta de sacarlos a ustedes de la programación de radio La Primerísima? Yo creo que Apranic, que es la dueña de radio La Primerísima, está apostando a la línea que el gobierno ha mantenido durante los últimos años, que es uniformar los medios de comunicación. Así como uniforman los parques, pintándolos de diversos colores, así han venido uniformando las televisoras, las radios, de forma tal que aparezca solamente un discurso de lo bueno y lo bonito que quieren que aparezca de Nicaragua. Digo porque nosotras y nosotros como programa radial durante casi 17 años, no nosotras y nosotros, la gente habló a través de la local de sus problemas, de sus formas de pensar, de sus propuestas a los gobiernos municipales en primer nivel y al gobierno nacional en segundo ámbito. ¿Cómo era la relación contractual que ustedes tenían con la radio? Ustedes no formaban parte en sí de la planilla de programación de Radio La Primerísima, pagaban un espacio. Teníamos una relación contractual, firmamos un contrato hace casi 17 años y pagábamos mensualmente la contribución que la radio había establecido. Quiero reconocer que el director William Grisby, perdón, es que tuve mucha relación con William Grisby, el año pasado que tuvimos más dificultades económicas que los años anteriores, pues nos abrió un espacio de posibilidad de remunerarle a la radio parte de lo que realmente teníamos que pagarle, tomando en cuenta que comenzamos casi desde cero a recolectar anuncios, a recolectar la colaboración de otras organizaciones y hasta de personas individuales, a quienes en este momento nosotras les agradecemos profundamente, incluida al director de Radio La Primerísima. Es decir, esta es una decisión no económica, si no crees que es de carácter político. Para mí sí. Para mí sí, porque en lo que va del 2017, lo que tenemos como deuda es el mes de marzo que acaba de finalizar y sobre el cual yo había hecho un arreglo con el director de la radio. Entonces, para mí es una decisión política. Quieren tener limpio el espectro de cualquier señalamiento que haga la población, la ciudadanía, porque es quien habla en onda local, tanto en los reportajes como muchas veces en la vía telefónica o a través de Facebook. Pensando quizás en algo que decía el periodista también Alfonso Malepín hoy, que es que vienen elecciones municipales, contra viento y marea, contra la crítica de cualquiera y olvidándose de los resultados de las elecciones pasadas. Probablemente, nosotras como programa todavía no nos habíamos metido de lleno a hablar de las elecciones municipales, pero hay muchas cosas que decir de esas posibles elecciones municipales y quizás lo que quieren es curarse en salud. Christopher, ¿cómo trastoca a la redacción de Onda Local esta decisión prácticamente arbitraria de la radio de retirarlos de la programación? Ustedes han trabajado durante años un periodismo valiente, un periodismo comprometido, un periodismo de investigación, principalmente enfocado en el tema de los municipios, que muy pocas veces se le da suficiente espacio en la prensa nacional. ¿Cómo los está afectando a ustedes como periodistas? Más bien, bueno, te cuento primero que son 806 programas. Ahorita estaba haciendo cuentas. En Onda Local hemos llevado dos etapas, las hemos contabilizado de esa manera. La primera fueron 710 programas, actualmente hemos hecho 96. Y de dos horas, todos los viernes, abordando temas municipales, abordando el tema de derechos humanos, el ambiente, que son los temas que han caracterizado a Onda Local los últimos años. ¿Cómo nos trastoca como equipo? Bueno, el día de hoy, cuando llegamos a la oficina y recibimos esta noticia o este documento, nos vimos y dijimos algo así esperábamos en algún momento. Y por eso es que el equipo se ha venido preparando. Se ha venido preparando, no nos desmoraliza, más bien hemos pensado que, como equipo hemos pensado que quizás se abren nuevas oportunidades. Lo hemos visualizado así los últimos años, tratando de leer la tendencia que ha ocurrido en el país, que desde 2007 han venido cerrando medios de comunicación, espacios independientes de comunicación. Y quizás nosotros decíamos, quizás nosotros no estemos aparte de esto. Quizás un día podemos ser nosotros parte de este cierre en algún momento. Lo hemos visualizado así. Por eso hemos trabajado una... hemos venido transformando a Onda Local. Al principio hablábamos de un programa de radio. Hace unos dos años venimos... ya no nos llamamos a un programa de radio. Nos hacemos llamar... somos un medio transmedia. Somos... nos hemos metido... tenemos hoy una página web, tenemos un sistema de redes sociales. Nos abren nuevos retos al equipo y esto lo tratamos de visualizar como una oportunidad también. Un reto que debemos de... de... de venir cumpliendo y adaptarnos, creo que es lo que nosotros visualizamos. Adaptarnos a las nuevas posibilidades que nos ofrecen las nuevas herramientas. Y también nos hemos venido preparando en el sentido de que hemos establecido una serie también de... de convenios, una serie también de... de trabajo con medios de comunicación locales. Y es por ahí en donde nosotros, pues, no nos aflige tanto el asunto. De repente nos... nos preocupa y nos gustaría continuarlo. Seguir en esa... en esa radio que... que uno hasta cierto cariño toma, ¿no? Después de 17 años. Pero vemos grandes posibilidades, grandes oportunidades y grandes retos para el equipo. Está la audiencia de Onda Local que durante 17 años ha estado escuchándolos a ustedes y echará de menos este programa, supongo yo, en la sintonía de la radio. ¿Qué mensaje envía Guillermo esta decisión arbitraria, esta carta que recibió hoy Patricia, firmada por Damara Corea Gutiérrez, secretaria de la Junta Directiva de APRANIC, al resto de Radio de Nicaragua? Hemos visto, como mencionaba Christopher, que estos espacios se han venido cerrando. En primer lugar, desde el Observatorio de Medio, nosotros, Carlos, lamentamos y condenamos el cierre de Onda Local. Y de vos te voy a responder, pero me anima muchísimo que durante este tiempo se hayan venido preparando y que anuncien a los radioescuchas que van a seguir, el programa va a seguir. Pero independientemente de esta decisión que han tomado, que me parece muy, pero muy necesaria, tenemos que darnos cuenta de que se quiere imponer una sola voz en el país. Y que dado que los medios radioeléctricos son los que mayoritariamente son los que se escuchan y se ven en el territorio nacional, el golpe va dirigido precisamente hacia aquellos medios donde la ciudadanía encuentra una información distinta a la que ha instaurado el monólogo oficial. Y en este caso es evidente que estando nosotros en puertas de unas elecciones municipales y habiéndose tejido unas relaciones sistemáticas de Onda Local con los distintos municipios del país, porque aquí no solo evaluamos los 900 y pico de programas que se han hecho a través de estos 17 años, lo que tenemos que valorar también son los nexos, las relaciones y como decía Patricia, que el programa venía desde atrás. Es decir, el programa ya no lo hacían ellos. Ellos intermediaban la voz de distintos sectores de la sociedad nicaragüense que requerían de una instancia para hacer sentir su voz, para plantear sus esperanzas, para cuestionar, para criticar y para de una manera decidida demandarle al gobierno por aquellas relaciones que ha tenido también el gobierno durante estos ya casi 10 años y medio con las municipalidades donde es evidente que hay una supeditación de los gobiernos locales con el gobierno central. Entonces aquí lo que se quiere o lo que se pretende es asfixiar esa voz. Uno de los mayores daños que el gobierno ha ocasionado al periodismo nacional es la autocensura. Es decir, la autocensura ha venido instalándose de manera paulatina, pero yo no me refiero únicamente a la autocensura de los medios de comunicación. Yo hablo de la autocensura que hay para diversos sectores de la sociedad nicaragüense, muchos con una diversidad de intereses. Los periodistas me han dicho en distintas ocasiones que cuando van a buscar ciertas fuentes que podrían ilustrar a la sociedad nicaragüense de determinados temas muy sensibles para el desarrollo del país, estos se niegan a hablar porque dicen que temen sufrir represalias del gobierno. De hecho, Patricia, hace un par de años nosotros estuvimos en este programa analizando un informe que vos preparaste que tenía que ver precisamente con el tema de la autocensura, del temor de los periodistas, de la violencia hacia los periodistas y también el nivel de radios que han sido cerrados y también programas que han sido cerrados principalmente en departamentos o localidades alejadas de de Managua. ¿Ustedes anteriormente habían tenido algún tipo de alerta o de amenaza de parte de la dirección de la radio para que cambiaran la línea editorial, para que no mantuvieran su línea editorial que tiene que ver con esta posición crítica hacia los problemas que sufren los municipios? No. Si somos honestas, como lo somos en Onda Local, nunca la radio nos dijo este énfasis. Sí, este énfasis. No. Nos anunciaron hace seis años, si no me equivoco, que iban a asumir como política editorial la campaña del actual presidente de la República. Y nosotros dijimos, está bien, pues, es su radio, tienen su derecho y yo realmente no tengo por qué decirles nada. En esa carta también nos decían que iban a respetar las políticas, las líneas editoriales de los espacios que como Onda Local tenían una relación contraactual con la radio. Eso se mantuvo. Jamás, nunca, yo te puedo decir, de parte de la radio, de la dirección de la radio, que nos dijeron no hablen de esto o hablen de lo otro. Yo creo, sin embargo, que con esta decisión que APRANIC ha tomado, más que impactar en nosotras y nosotros como periodistas, creo que impacta negativamente en la gente. La gente no va a tener, la gente, por ejemplo, que no tiene acceso a internet, como es la gente que vive en el campo, que tienen a veces un ratito, pero no tienen siempre la conexión a internet, se le va a hacer difícil. Por eso estamos haciendo una alianza con radios locales que ya veníamos construyendo, como la Costiñísima de Bluefield, como Radio Juvenil de Bilwi, como Radio Humedales y Radio Voz Juvenil en Río San Juan. Cuatro emisoras que nos han dicho ya. Nosotros replicamos el programa de local de este viernes próximo y creemos que podemos llegar a diez emisoras. Entonces, decía Julio López del equipo local, de las dificultades saquemos fortaleza y esta puede ser una. El que nos unamos, creamos, fortalezcamos esta alianza con emisoras locales, de tal forma que el mensaje sigue llegando a esa población que nos preocupa. Yo veo aquí dos cosas. Una, que también la radio se ve afectada. Si habíamos nosotros visto como una característica distintiva de la primera índice, mantener una diversidad de programas que de una u otra forma contareaban la política oficial de este medio, lo que nosotros percibíamos era una radio pluralista. Y al reducirse esas voces que disienten de la política oficial, pues la radio se va a ver afectada de parte de numerosos radioescuchas. Esa es una de las cosas que veo. Y la otra es que pienso que uno de los esfuerzos que tiene que hacerse, por las mismas razones que ya adujo Patricia, es buscar una emisora capitalina donde vayan a buscar ellos un nuevo alero porque se necesita que estas voces, se necesita que estos planteamientos y que estas distintas propuestas que ellos formulan para el funcionamiento de las municipalidades, cuya labor está obligada a llegar a las comarcas y a las distintas comunidades, pues es la forma, la única manera que tienen para llegar a los sectores rurales. Es decir, aparte de ya esas cuatro emisoras que ofrecieron dar acogida al programa, yo pienso que deben buscar también un nuevo local, una nueva radio en Nicaragua, que yo creo que independientemente de esa política de amedrantamiento que tiene el gobierno, pues yo creo que hay quienes sí todavía están dispuestos a mantener sus políticas informativas. Y mientras tanto, Christopher, ya para terminar, ustedes van a seguir transmitiendo a través del sitio web de Onda Local y también están conectados con la audiencia por redes sociales. Efectivamente, nosotros ya tenemos programado el programa, mucha gente nos llamaba y nos decía que estaban tristes porque estaban esperando el programa el viernes, Onda Local va a continuar, está prohibido en Onda Local quedarnos ahí, no podemos cerrar, tenemos un compromiso con este país, hay mucho que hacer, no podemos retirarnos así de fácil y como les decía, nos hemos venido preparando para esto, nuestro, hemos, a través del apoyo de algunas organizaciones, la Fundación Chamorro, por ejemplo, hemos, tenemos un estudio de grabación, tenemos las condiciones para poder retransmitir este viernes y estamos haciendo pues una cadena de emisoras que de manera, ellos mismos han propuesto, pues en otro momento nosotros nos toca coordinar algunas cadenas radiales para temas puntuales. En este momento, ellos se han ofrecido para hacer la retransmisión de este programa. ¿El sitio web? www.ondalocal.com.ni. Ustedes pueden escucharlo por ahí. Está, la invitación está hecha para que la gente siga conectada con el periodismo de calidad de Onda Local. Muchas gracias, Christopher, muchas gracias por estar con nosotros, Patricia Guillermo. Subscribe ya para su vuelta y responder con el video. Gracias por ver el video.